Me gusta amar de niña cada noche Después de ver tu cuerpo al bailar Me gusta despertar entre tus brazos Después de haber gozado tu baile tan sensual Y ahora niña baila, baila, baila Te quiero ver tu forma al bailar Que mientras que tú bailas me vuelvo a enamorar Y ahora niña baila, baila, baila Y baila, baila cero para mí Que mientras que tú bailas yo vuelvo a ser feliz Me gusta verte bailar descalza Ay, me gusta verte bailar Tu baile tan sensual Me gusta amar de niña cada noche Después de ver tu cuerpo al bailar Me gusta despertar entre tus brazos Después de haber gozado tu baile tan sensual Y ahora niña baila, baila, baila Y ahora niña baila, baila, baila Que quiero ver tu forma al bailar Que mientras que tú bailas me vuelvo a enamorar Y ahora niña baila, baila, baila Y baila, baila solo para mí Que mientras que tú bailas me vuelvo a enamorar Y ahora niña baila, 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 baila Y ahora niña baila, 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 baila Su baile es tan sensual Y ahora niña baila, baila, baila Que quiero ver tu sol pasar bailar Y mientras que tú bailas Me vuelvo a enamorar Y ahora niña baila, baila, baila Y baila, baila solo para mí Y mientras que tú bailas Yo vuelvo a ser feliz ¡Ay, ay! ¡Yo soy morena! ¡Yo estoy con la mira! ¡Yo te voy a lastimar, mamá! Y ahora niña baila, baila, baila Que quiero ver tu sol pasar bailar Y mientras que tú bailas Me vuelvo a enamorar Y ahora niña baila, baila, baila Y baila, baila solo para mí Y mientras que tú bailas Yo vuelvo a ser feliz ¡Ah! ¡Bien!